Faltar a una promesa para algunos representa seria gravedad. Pero faltar a una promesa divina o relacionada con el Señor acarrea problemas y no cualquiera. Los castigos divinos son los más temidos por el ser humano. Que tu alma tenga que penar eternamente o que te vayas al infierno, tan solo son algunos. Que estés abierto. Que estés abierto. Que estés abierto. Otro tema demasiado relevante para las personas es la Semana Santa Y como todos sabemos, año con año se lleva a cabo una representación de los últimos acontecimientos en la vida de Jesucristo Y en el pueblo maravatiense, como en cualquier otro, la llevan a cabo sin falla alguna desde hace ya mucho tiempo Es aquí donde comenzamos el viaje Una historia que ha pasado de generación en generación dice que precisamente en esas fechas y para una de las representaciones Alguien se ofreció a llevar piedras y madera entre otras cosas Con motivo de disolver sus pecados y en agradecimiento con el Señor Hace la promesa ante su iglesia y el pueblo, pero por la razón que solo él sabía, no la cumplió Desde ese entonces y hasta hoy en día, gente vecina y gente que vive precisamente sobre las calles Leona Vicario, Galeana, Álvaro Obregón, el jardín principal, Melchorocampo y parte de la avenida Madero Han asegurado haber escuchado el rechinido de las ruedas de madera que son características de una carreta vieja Lo raro del asunto es que coincide en cierto día del año y hora exacta, la medianoche Los testimonios de demasiadas personas son El escuchar del rechinido de las viejas ruedas de madera Acompañados del chisporroteo de las pezuñas de un caballo que al parecer avanzan muy lentamente Al pasar de los años y con dicha leyenda sabida entre los habitantes No faltaron curiosos que, al escuchar todo lo antes dicho, salieron para presenciar y observar ante ese momento Lo que sucedía en la calle con tan solo salir de casa Y aseguraron ver una vieja carreta alada por un caballo y que su conductor carece de un aspecto normal Sino uno muy extraño, no humano, uno realmente tenebroso Para desaparecer justo frente a la iglesia principal, la parroquia de San Juan Bautista Como seguramente ya te diste cuenta, se trata de el alma en pena de ese conductor La persona que prometió y no cumplió Si te gustó este video y te gustaría que subiera más leyendas, las investigaré para subirlas Pero antes, dejamos como meta que este video llegue a 100 likes Solo para cerciorarnos que les ha gustado y que valdrá la pena subir otra leyenda Suscríbanse a este canal, compartan con sus amigos y ayudanos a cumplir la meta Suscríbanse a este canal y... Suscríbanse a este canal Suscríbanse a este canal